Continuamos con Líder Noticias, correspondiente viernes 22 de marzo del 2019. Y esta oportunidad tenemos con nosotros al joven abogado y administrador Galo Pérez Rodríguez. Vamos a conversar con él porque nos interesa mucho el trabajo que está realizando de promocionar la sierra de nuestra provincia de Guaral, que no es un trabajo fácil, ¿no Galo? Buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes, de verdad. La gente dirá, pero ¿qué tiene que ver un abogado y administrador en este tema? Bueno, como te contaba, detrás de audios, hace cuatro años, como una especie de hobby, empecé con mi propio celular a hacer algunos videitos promocionando la parte gastronómica de Guaral, y algunos lugares o guariques de Chancay, de Guaral, que la gente podía venir a visitar. Ya que, pues, hace cinco años, las redes sociales y este paratito que es tan chiquito, pues, el celular y que nos da tanta posibilidad de hacer muchas cosas, pues, uno rompe barreras y puede informar y mandar videos y que esto, pues, trasciende de frente a lugares, ¿no? Y así comencé hace cuatro años haciendo algunos videitos, promocionando lugares turísticos gastronómicos de aquí o vivenciales de aquí de Guaral, de Chancay, y hace casi un año y medio, dos años, me atreví a hacer algo más profundo, ¿no? Comenzar a recorrer las sierras, tanto de Guaral como de Huávora, con el fin de enseñar a las personas los lugares turísticos donde uno puede, más que ir a consumir algo, puede hacer un turismo vivencial y a la vez conocer parte de una historia de una ciudad, ¿no? Y bueno, y comenzamos a recorrer muchos lugares de Guaral, ¿no? Una de ellas y la que hoy en día estamos muy alegres, aunque todos los lugares son muy buenos, pero el último fue casi 12 horas, digamos, en Trajín, porque el tramo no es tan largo, son cuatro horas caminando, pero dos horas porque caminamos por 20 lugares, fue Chipra, ¿no? Bueno, llegamos al distrito de Acos, subimos hacia la parte más alta, a Chipra, en busca de una ciudad que dentro de una investigación profunda con algunos amigos y algunos investigadores de la historia, se descubrió que Chipra era eso, no era, es la capital de la cultura pre-inca de Atavíos Bajo. Hicimos un video que se viralizó por diferentes medios en las redes sociales y ayer nos dio una alegría tremenda porque el diario El Comercio hizo de conocer esto. Claro, qué bueno, qué bueno, realmente. Ahora, recorrer nuestra sierra de la provincia no es una labor fácil, el tema del clima, la mala carretera, los accesos no son buenos, sin embargo todavía persistes en promocionarlos. Bueno, sí, hace dos años nos sumamos porque varias personas, incluso estuvo ahí también un personaje muy conocido, Canal 7, que hace reportajes del Perú, que subió a esta RUPAC, a promocionar RUPAC, ¿no? Pero en el tema de la Sierra de Huaral, un poco para abocarnos aquí a la provincia de Huaral, hay tres tipos de turismo, ¿no? Un turismo de las fiestas costumbristas de la sierra, un turismo de los lugares turísticos donde uno puede ir a consumir, como son los restaurantes de tilapia, los ríos, o los baños de colpa, ¿no? Donde uno puede ir también a disfrutar en cualquier momento del año, pero también hay un turismo vivencial en el cual es un poco más difícil, pero es agradable. La gente que le gusta caminar, hacer training, digamos, salir a trotar, yo soy un poco gordito, pero me gusta esto, se llama el turismo, digamos, en busca de las zonas arqueológicas. La Sierra de Huaral, o Huaral en sí, tiene dos culturas, digamos, fuertes, una que nos conocemos todos porque en el colegio nos enseñan que es la cultura chancay, que, digamos, se posesionó en la parte más costera de la provincia de aquí de Huaral, con una conducta más, digamos, fueron más artesanos, fueron más, se dedicaron más a la textilería, ¿no? Y mientras que estuvo la cultura de Atavíos Bajos, que no fue una cultura, digamos, de la época del incanato, sino fue una cultura pre-inca. Y esto, un poco para modo de conocimiento, fue mil años antes que la cultura chancay, que la cultura inca, ¿no? Después de los atavianos, la cultura pre-inca, vinieron ya la cultura inca, ¿no? Entonces, en las puntas de los cerros de cada distrito, se ubica, pues, fortalezas donde los atavianos se posesionaron. La historia ha demostrado que la cultura de Atavíos, yo lo he mencionado en muchos reportajes que le he dedicado, o algunos videos o conceptos que le he puesto en la red, o sea, lo pongo como el reino de Atavíos. Algunos me critican y me dicen, no es un reino, porque no hubo reina ni rey en esa época, pero, y eso es cierto, pero lo llamamos como un reino porque se posesionó y formó una cultura muy grande. Son 27 asentamientos que tuvo la cultura Atavíos, la cultura pre-incaica, y esto es importante mencionar, es pre-incaica, mil años antes de la cultura inca, se posesionó y tuvo como la sede principal la parte alta del centro comunal de San Pedro de Uchocubánico, que está en el distrito de Acos. De San Pedro de Uchocubánico se camina 4 horas aproximadamente para bordear el cerro, y es una caneta muy linda porque vas bordeando el cerro hasta llegar a la punta y por un lado te encuentras con el frío y el nevado, que hace que todo tu cuerpo se ponga, pues, se congile y tengas un frío tremendo, y cuando vas bordeando te chocas con el tremendo sol del otro lado, que llega a una temperatura que, bueno, soportable, pero, digamos, es toda una vivencia única hasta llegar a la parte más alta, y ahí encontramos la fortaleza de lo que fue esta cultura de guerreros, porque la cultura de Tadíos Bajo fue una cultura de guerreros que se posesionó. Y desde Chipra formó 26 asentamientos que se ramificaron a diferentes lugares que eran las bases de estos guerreros. Porque en la época antigua uno vivía con el temor de que venga alguien a conquistarte, a dominarte o a matarte, por eso que ellos buscaban una zona muy alta para hacer sus casas. Hay una casa que nos da mucho que pensar lo que se han hecho a base de piedras. Allí no había cemento, no había pegamento, es como un rompecabezas que se encaja y lo hacían en la punta. Chipra como capital y asendamientos o bases, una de ellas es Rupa, la cual ya es muy turístico, aquí en todo el Perú, mucha gente diferente, no viene a Rupa, la otra es Añay, la otra es Yaros, y así se van distribuyendo en diferentes distritos de la parte de la sierra 26 asentamientos que pertenecen a la cultura pre-incatavíos bajo con su sede de Chipra. ¿Tú has llegado a Rupa? He llegado hace dos años, dos años y medio aproximadamente, por ahí subí a Rupa, también tengo un video, la cual hemos promocionado. ¿Hace dos años era tan conocido como...? No, cuando tuve la oportunidad de subir, conversaba con los amigos allá de Pampas, el pueblo fantasma, que ya no tiene nada de fantasma porque hay como cinco restaurantes, y de verdad que yo me siento muy alegre porque en esa época máximo llegaban a subir a Rupa 15 o 30 personas al año. Ahora pues, al año subirán un promedio de 15 mil personas, sí, el turismo es fuertísimo, incluso se cobra una entrada para subir a Rupa, y está muy bien. La gente dirá, ¿por qué cobrar? Se cobra porque hay que cuidar. Y yo felicito porque Rupa que está muy bien cuidado. Creo que... Pero el año pasado veíamos hoy un video de alguien de ahí, de la misma comunidad, un joven creo que decía que ya iba demasiada gente y ya parece como que se estaba perdiendo el control, ¿no? Eso sí es que tenés muchísimo cuidado porque no se puede, no se puede. Incluso hace poco quisieron una agencia turística, una agencia de empresarios, quisieron hacer un juego de deporte, de aventura en Chipra. Subimos a... Estuvimos conversando, grabamos mucho con la gente de San Juan de Chucuánico, y gracias a Dios lo prohibieron. Porque, si bien es cierto, esto es lindo, del deporte al extremo, del deporte de aventura, el trading y otras cosas más, pero esto no le puede quitar la esencia fundamental de este turismo vivencial, que es conocer la historia, vivir, de sentir lo que... los pre-incas de avillanos hicieron en ese entonces, ¿no? En un momento te voy a contar, digamos, parte de la costumbre de ellos, cómo era su vida, pero a lo que tú me decías, Rupa, cuando, digamos, hace dos años, si me dio tres años, muchos de diferentes lugares, estuvo la señora Roselena, estuvo el señor de Canal 7, de Aportajes del Perú, desde mi espacio, pequeño o grande, no sé, también aportamos y fuimos sumando a que Rupa, las agencias turísticas, que son los principales aliados, ustedes, los medios de comunicación, que de cierta manera nos ayudan en la promoción, hizo que la gente vea, digamos, que hay una manera de hacer un turismo limpio, sin contaminar, que es caminar, vivir esa experiencia y llegar a conocer, porque Rupa, que es lindísimo, ya está limpio, limpio, se limpió de las malezas, se hicieron baños, baños, digamos, para que a la gente no esté orinando en el cerro, y poquito a poquito se han ido, en la parte de abajo, no arriba, en la parte de abajo, en Pampas, en el Polo Fantasma, que no tiene nada de fantasma, se hicieron los restaurantes, con comidas típicas, porque cuando nosotros fuimos, la mierda era que fuimos a la sierra y comíamos comida de la costa, ¿no? Entonces, todo eso, la gente se comenzó a dar cuenta que no se puede perder las costumbres y la esencia de un lugar, ¿no? Por ejemplo, en esos días se va a celebrar Semana Santa y Chancay, está siendo ya ahorita catalogado como un centro patrimonial en el tema de Semana Santa, y no se puede perder esa esencia, porque si una persona o un lugar pierde esa esencia, no tiene sentido, ¿no? Y esto también se ha trabajado bastante en RUPAC, RUPAC ya es famoso, RUPAC es conocido y viralizado por diferentes lugares del periodo del mundo y mucha gente desde afuera quiere venir por su experiencia, ¿no? Le llaman, por menos la prensa limeño, le dice el machuquichu limeño, El machuquichu limeño, por la experiencia de una caminata tan linda y agradable, en invierno tú llegas a divisar un colchón de nubes y en verano es una aventura porque caminas y gozas un poco de ese exceso de sol, pero ¿qué es? Tendrían que vivirlo, de verdad es una camionla que es agotadora así, porque subes cuatro horas, casi todos los asentamientos de la cultura de avión bajo en diferentes los distritos se caminan. Yo, cuando fui a Ñai, es otro asentamiento, también caminé como casi cinco horas, tremendo, hay que trotar hasta arriba, igual también hay algunos que son más de dos horas, hora y media, pero casi todos tuvieron sus centros en la parte alta. Claro, ahora tú nos comentabas la necesidad de promover el turismo vivencial, que vemos que en el interior del país se promueve mucho, por lo menos desde Minicentura están ahí enfocados como en ese aspecto, ¿no? En el caso de acá de la costa, ¿cuál es tu visión? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, Ocayama, Guaral, Chancay. Con respecto a Guaral, Chancay, yo creo que lamentablemente las municipalidades no le han dado o no le dan el debido apoyo a la promoción del turismo, ¿no? Los empresarios han trabajado desde su propia esquina con las agencias turísticas, Guaral y Chancay se han hecho famosos hoy en día, hace dos años Guaral es conocido y visto a nivel mundial como el centro de la gastronomía de quizás de todo el Perú y el chancho al palo cinco veces en mistura catalogó a Pepe Guarmi como el chancho al palo al señor Carlos Ramírez a quien en paz está el señor Robertín y lo puso en la palestra a nivel de todo el Perú y miles de personas viajan, yo te cuento, son casi miles de mil personas que vienen fin de semana aquí a Guaral para comer muy aparte de los autos particulares y muy aparte digamos de agencias que traen a personas a recorrer solamente el castillo de Chancay imagínate en dos, tres años ha fortalecido tanto hace cuatro años y tú te acuerdas que el castillo de Chancay no tenía ese potencial de turistas como lo tiene ahora ¿no? Tanto así que ni se acuerda los chancayanos más está enfocado al tema turístico de Lima ¿no? entonces así como el castillo lo han hecho por un mérito propio de los empresarios las municipalidades deben tratar de ayudar y sumar fuerzas en la difusión y en la promoción y en la accesibilidad de las vías para que exista y la seguridad por supuesto claro pero por ejemplo en el caso de Chancay si la municipalidad se pone a promocionar el castillo se la van encima también claro pero hay otros lugares turísticos hay por ejemplo todo un circuito de playas muy hermosas aquí en Chancay está también el tema del puerto que se ha convertido en un lugar muy bueno entonces hay lugares y bueno no solamente son lugares sino también las tradiciones que uno vive por ejemplo Semana Santa de Chancay se ha convertido en todo un digamos en estos momentos un patrimonio y creo que se va a convertir en un centro principal que en todos los años la gente va a mirar hacia Chancay la oportunidad de escaparse jueves, viernes, sábado, domingo un feriado larguísimo va a tener mucho turismo igual sucede en Guaral en Guaral están las haciendas que se han dejado de lado se han descuidado vamos a celebrar el bicentenario de la independencia del Perú y sin embargo ¿qué pasa con las haciendas? no se ha revalorado no se ha mejorado no se ha limpiado en fin ese es un turismo que tiene mucho que ver también con la presencia y el aporte del Estado de las instituciones públicas como la región y las municipales y dentro del medio ambiente pues y justo mirando hace un momento en el celular y hay una frase un poco tosca que decía el ser humano es tan tonto pero por otro término que sabe que no hay sombra y sin embargo comienza a talar y a destruir los árboles entonces debemos arbolizar la gente de Lima sale de la capital en busca de un lugar más rústico más de vegetación y si comenzamos si no Chocica, Santa Rosa, Quibes no estaría lleno de restaurantes así campesas porque sales del caos de la contaminación del tráfico para encontrarte por un momento con la naturaleza y sin embargo en las provincias en vez de cuidar las plantaciones comenzamos a talarlas o a desaparecerlas con el mensaje de que no hay agua cuando uno puede reciclar y darle el reuso al agua todo es cuestión de ingenuo entonces eso es en la ciudad y en las partes digamos alrededor que es la sierra necesitamos promocionar Dios quiera que el laujel se ponga las pilas y comience a trabajar el tema de apoyar a la investigación de lo que es la cultura pre-inca de los davíos porque es parte de la historia de Guaral nosotros en los colegios nos cuentan la cultura chancay pero no nos cuentan la cultura pre-inca no tenemos conocimiento de los 26 asentamientos que están distribuidos y de la importancia de Chipra no solamente por lo lindo que es caminar y subir al cerro y ver un paisaje hermoso sino lo que se vivía en ese entonces te cuento realmente sé que el tiempo aprene aquí los guerreros atavillanos ellos creían mucho en el espíritu tanto así de que a sus guerreros a sus muertos ellos lo unificaban y lo tenían en sus casas o sea digamos que yo era un guerrero atavillano no morían mis ancestros mis padres y yo lo vivía conmigo lo unificaba y ahí estaba mi muerte enterrada en mi casa y los más guerreros estaban estaban unos le dicen culpis culpis que eran como unos ataúds donde estaban alrededor en todo lo que era digamos el fuerte como el mirador el fuerte de digamos de ese centro arqueológico con eso ellos demostraban la creencia muy fuerte hacia la energía digamos del ser humano querían mucho en la naturaleza en la energía en el sol en la luna y su forma de cómo hicieron sus casas su forma de vida cómo se adaptaron y cómo digamos tuvieron una una formación guerrera la cultura de la cultura de la cultura fue muy guerrera y eso pues lo poco que yo conozco porque hay mucho que indagar sería uno de que la municipalidad provincial de Guaral los distritos de la sierra de Guaral y la Ogel trabajen en equipo para que esto no quede perdido no se convierta solamente en un lugar de parapasear sino para conocer a fondo nuestra historia efectivamente es una oportunidad muy importante que pueden tener las autoridades en ese aspecto Galo en el caso de Chanka hay unos minutitos ¿cuál es tu opinión? o sea nos hablabas del tema del castillo y la semana santa pero por ejemplo ahora que hay tantas sectas yo me pregunto no sé hay tantas sectas ¿por qué todavía hay tanta gente asistiendo a las procesiones? y en el caso de Chanka básicamente ¿no? lo que pasa es de que bueno el ser humano tiene que creer tiene que creer en alguien nosotros tenemos que creer en el amor tenemos que creer en algo porque si no creemos en algo nos sentimos es propio de la conducta del ser humano hay algunos que creen en A otros que creen en B y viven esa creencia tan fuerte que ellos sienten que digamos siendo partícipes de esas actividades su fe va a estar más cerca a las personas ¿no? yo respeto a cada uno porque al final nadie no somos nadie para juzgar mientras que no haya no haga daño por supuesto a los demás y al contrario ha sido una oportunidad para que se haya declarado patrimonio contra la nación y eso también es un espacio muy valioso pero no por la fe sino por la tradición que se vive hay una tradición muy profunda aquí en Chancay una vivencia incluso miraba los reportajes que se hicieron anteriormente en los años anteriores aquí en Chancay de cómo apareció digamos la Virgen cómo apareció el Cristo en diferentes lugares de Chancay las vivencias hay todas las actividades que se van haciendo aquí en Chancay y eso pues le gusta a la gente ¿no? porque Lima es una ciudad tan repleta de personas uno en Lima vive de una manera tan rápida llega salió a las 5 de la mañana o 6 de la mañana a trabajar llega a su casa a las 11 de la noche y ni siquiera comparte de una manera como debe ser con su familia entonces espera momentos como estos unos feriados largos para salirse del caos de Lima y encontrar un punto donde poder compartir vivir y disfrutar y Guaral está a una hora y media estamos tan cerca todavía no hay un caos tan fuerte de tránsito como si iba hacia el sur o uno quiere ir hacia el sur pues por más que la vía es de 4 o 6 carriles hay un caos tremendo ¿no? todavía no se ve ese caos fuerte aquí hacia el norte entonces hay que aprovechar a lo máximo yo felicito a las gestiones anteriores Chancay los demás alcaldes desde hace muchos años he notado han trabajado mucho en cuidar que Chancay sea una ciudad limpia ordenada luchan porque sea segura constantemente hay bastante arbolización bastante vegetación y ahora con esto del patrimonio del Tien de Semana Santa que bien de verdad felicito ojalá que todas las municipales se contagien y todos trabajen en conjunto porque Guaral o la región Lima se ha convertido en el defogue más cercano de los limeños y el turismo es la manera más rápida de generar ingresos ganan los taxistas ganan ganan el que vende ganan todos y no se contamina con el turismo no se contamina el medio ambiente desde tu experiencia ¿qué recomendación le darías por ejemplo a los propietarios de los establecimientos comerciales quizás los restaurantes que son a donde más acude la gente en esos feriados largos? mira cada vez que yo hago o salgo y hago un reportaje o tengo la oportunidad de conocer a un empresario más siempre les digo que la ambición por ganarse un solo más no les lleve a cometer el error de dar una comida de baja calidad cuando uno está empezando de cero te da bien taipa hasta viene te saluda y te dice todo bien te da una buena sazón buena comida y cuando ya comienza a tener más clientes se olvida de eso y solamente piensa en la plata la plata va a venir a la medida de que tú mantienes tu clientela hay muchas experiencias en Guaral una de ellas disculpa que lo mencione quizás es Lupita en la cual ellos empezaron desde cero y siguen digamos teniendo liderazgo con el tema del chicharrón como otros en diferentes lugares aquí en Chancay también que no han perdido la esencia de dar un buen producto entonces a los empresarios y a todos los sectores piensen primero en dar calidad y buena atención y sobre todo la cordialidad que es importante un turista bien atendido bien tratado ese turista va a regresar no va a regresar solo va a regresar con más personas pero un turista que tú le cobras así le cobras barato pero la comida es fea ya no regresa hasta en el hotel mismo en un hotel en cualquier lugar dale calidad dale buena atención dale cordialidad y poco a poco van a llegar más personas a tu negocio claro pues bueno en el caso de Guaral algunos chancayanos hemos ido y vemos tanta gente en los restaurantes los fines de semana que ya van a veces no la gana de ir porque uno piensa a qué hora te van a atender porque es inmenso o sea es la cantidad de gente que asiste a estos restaurantes que están pues ahí el 18, 19, 20, 21 que es el feriado largo Semana Santa Chancay va a volver a colapsar y quizás esta vez más de lo que se ha vivido el año pasado el año pasado llegaron mi familia les quiso hospedar aquí en Chancay y no había hotel esa es una oportunidad bien grande para que la gente que tiene un capital pueda pensar en digamos en poner más hoteles y se está dando que en Chancay hay cada día más hoteles ¿no? porque más hospedaje más hoteles más restaurantes no traten bien cada año se va tejiendo una red digamos de una identidad de Chancay Chancay no está bajando al contrario yo me asombro porque hace yo tengo 35 años siempre vengo a Chancay yo soy de Guaral pero siempre he compartido mucho aquí en Chancay y hace 20 años o 15 veo que va de poco en poco en poco en poco y hoy en día Chancay es todo todo un potencial en el que ya en el largo no son de Semana Santa también te he hecho de Julio y otros días y en verano Chancay es muy frecuentado ¿no? en esta época entonces hay que trabajar bastante los que tienen dinero en invertir en negocios hotel restaurantes juegos de distracción diversión pero también cuidando bastante la calidad la cordialidad que es lo necesario en un negocio un último tema Aucayama ¿cómo ves el turismo ahí en Aucayama? en Aucayama yo creo que la autoridad debería trabajar más en un turismo vivencial Guaral es ciudad de agricultura y Aucayama tiene eso tiene lo que es la agricultura en sí en otros lugares bueno en Italia me contaba mi cuñada que reside allá mucho se vive ese turismo vivencial que la gente va a las parras a los viñedos camina recorre como se hace un turismo de la vendimia también en Ica Aucayama tiene a Caki Caki es uno de los potenciales más fuertes donde se saca más de 5.000 kilos de mandarina por temporada tiene variedad de mandarinas que es Caki tiene a Palpa tiene a Aucayama mismo entonces deben fortalecer un turismo vivencial y la CALI debe trabajar en ese sector debe darle el apoyo a las agencias turísticas para más allá que digamos que poner cemento fortalecer el turismo vivencial porque lo de ellos es algo rural y la gente le gusta esto hace poco tuve la oportunidad de conocer un lugar en la que felicito bastante a los amigos de Vinos María Paz que han aperturado una nueva sede se llama el local La Perla Guaralina está en la entrada de la cartera Fujimori me quedé asombrado me llamaron este reportaje va a salir en el primero de abril donde uno va a La Perla y encuentra helados artesanales hechos por ellos tienen en su chacra tú agarras tu canastita y vas con tu tijerita y puedes pañar te enseñan cómo pañar la mandarina por supuesto tú pagas un derecho para poder comer tu mandarina y las frutas que hay ahí frutas de esta estación en esta época cuando estamos en mandarina hay un cuarto de los recuerdos donde hay fotos de cómo fue la esperanza en ese entonces también hay huacos que se han encontrado en ese lugar toda una chaca donde tú puedes ponerte en una maca distraerte gozar y disfrutar y eso es digamos hacer un turismo vivencial sin ponerse mendo sino aprovechando lo que tienes entonces imagínate si esto es el hecho de la esperanza una necesidad privada ¿por qué no lo puede hacer lo que hay allá? ahora tenemos a un alcalde joven y que puede trabajar de la mano con las agencias turísticas y promover pues no solamente la parte comercial de la agricultura no porque el agricultor como cualquier persona piensa en dinero ¿no? pero también debe concientizar de que podemos hacer un trabajo en momentos que no hay digamos buen apogeo de la agricultura podemos fortalecer el turismo ¿no? y así la gente recorre las chacas porque la gente de Lima o de diferentes lugares quiere venir y conocer las plantaciones ¿cuál es agricultura? ¿no? y también agronomía chacra animales gastronomía y hay que trabajarlo como debe ser potencializando y cuidando nuestra identidad y el medio ambiente ¿no? claro es más y aunque hay más el poder de trabajar el tema de la visita a las bueno no son iglesias son a las capillas ¿no? a las capillas claro que son parte de las haciendas la sala hacienda CAFI que lamentablemente está bien bien destruida no ha habido una protección y un cuidado debido desde las autoridades cada año cada año se ha ido destruyendo ¿no? o sea también la hacienda de Valpa lamentablemente bueno ya no se puede retroceder pero podemos pensar qué hacemos para adelante ¿no? quizás esos lugares ya no tienen ya no tienen digamos una manera para poder reconstruirlo de igual como estaba antes pero podemos darle siquiera alguito de valor para que no termine por 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 completo ¿no? como lo que ha pasado con caramba en 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 la entrada estaba esto del como había una laguna donde la gente hace muchos años me cuenta Bosa los baños de Bosa que ya está totalmente destruido se ha juntado con todo el desecho de digamos de los regadíos del desagüe ya no le pueden dar uso ¿no? esto es por un descuido tanto de quien fue dueño de ese lugar y también del descuido de las autoridades que no pensaron que ese lugar era un centro o un ícono de los callamas porque cuando hablaban de los callamas hablaban de los baños de Bosa y miren lo que pasó efectivamente Galo muchísimas gracias por toda esta experiencia que nos cuentas por favor un mensaje final a nuestros oyentes algo más que tú quieras hablarnos sobre tu labor dedicada a promocionar la sierra nuestra provincia de Guaran bueno yo les invito a conocer esta maravilla de verdad que está se está poniendo de moda el comercio el diario del comercio ayer lo sacó va a haber una caminata con mucha gente desde diferentes lugares del Perú que van a llegar el día 12 de abril aquí a Guaral van en los autos o en minivan hasta San Juan de Chihuánico y de ahí van a hacer toda una vivencia van a caminar y van a pernotar de un día para otro en Chipra y vivir toda una experiencia de cómo era hace mil años atrás de la cultura chancal mil años antes cómo era la vida no de la cultura tabellana pero no solamente en esa época en cualquier momento porque ya a partir de abril las condiciones climáticas están muy buenas en la parte de la sierra pueden ustedes los comuneros se están organizando muy bien para darte seguridad para poderte ayudar incluso en el guiado tienen también se están acomodando para que uno pueda ya comer y tener lugares donde pueda comprar refrescos comida en sí así que vayan conozcan parte de la cultura de la pre esto es una una cultura pre-inca de los Estadios Bajos y que tiene 26 asentamientos la capital de todo es Chipra y una de sus sedes es Rupac y Añay Yaros y otros más pero conozcan Chipra es un lugar muy lindo les va a encantar bastante la experiencia muchas gracias por haber venido gracias hemos conversado en Líder Noticias con Galo Pérez Rodríguez dedicado como les comentábamos a la promoción de nuestra provincia de Guadal adelante estudios gracias Gracias.